Venían compadres de cualquier lado, en masa y amontonado, de la costa a las montañas, del norte y del sur, todos con la misma alegría y una misma actitud. Eran obreros, ancianos, mujeres, estudiantes, había jóvenes, pitucos, artesas, guatones, señoras, elegantes y hasta pokémones. Y ninguna diferencia compadre, la misma alegría, los mismos sueños que tenemos todos los que nos sentimos bien rechilenos de poder alcanzar lo que tanto queremos. Porque al fin lo que importa es la unión y la fuerza para lograr que en Chile se acabe la pobreza, la delincuencia, la corrupción y muchas otras tareas que nos ha dejado la concertación. Y ahí estaban compadre, unidos por la esperanza, las ganas de cambio, la fe en el futuro y una gran confianza en nuestra bandera y en el hombre que llevará adelante Chile y que se llama Sebastián Piñera. Estamos aburridos de la concertación. Estoy disilusionada. Estoy cansado con la delincuencia de este país. La educación está como el forro. La tercera edad está muy abandonada. Yo creo en Piñera. Yo creo que es una de las pocas personas que puede salvar la situación del país. Que me gusta, que es movido, que es emprendedor, que ha tenido éxito y que se la va a poder con todo lo que venga. Porque tenemos la esperanza de que el país va a cambiar. Yo quiero una persona que cuida el medio ambiente. Que lo demás está para todo. No, yo con Piñera hasta la muerte, porque él va a salir, ya sé que va a salir. Yo estoy súper esperanzada de que Sebastián Piñera va a hacer un buen aporte para el país. El futuro de los jóvenes. Yo soy una vieja noventaño y estoy aquí apoyándolo. Va a mejorar la salud, la educación y todos los temas pendientes que tenemos para nuestro país. Porque estás con la gente más pobre. Sebastián, por favor, Manos, mira por la delincuencia. ¿Hasta cuándo por la delincuencia? No, 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 no. Basta. Queremos un verdadero cambio. Por eso queremos apoyar a nuestro candidato Sebastián Piñera. El café y Piñera son de primera. Y adentro, compadre, en la arena, la fiesta estalló. Y todos gritábamos, algunos cantaban, otros bailaban y hasta el amor apareció. Era re linda la alegría, compadre, que allí se respiraba. Lo que pasa, mi amigo, es que estamos cansados de más de 20 años de promesa incumplida y sueños postergados. Y de pronto apareció la señora, llena de sonrisa, saludándonos a todos, amable y tan sencilla como ha sido siempre la señora Cecilia. Les presento al padre de mis hijos, a mi marido, a mi compañero de vida, a mi amor, el más grande de mi vida. Dejo con ustedes a Sebastián Piñera. Y después se hizo presente el hombre, compadre, y el estadio se alumbró. La gente saltaba, la bandera flameaba, la esperanza corría, la alegría brotaba, y cada uno a su manera, robo sin cuello, gritaba, ¡Viva Chile, que viva Piñera! Y las palabras que dijo aquella tarde, compadre, con mucha fuerza y mucha emoción, les juro, mi amigo, que me llegaron aquí al medio, justito en el corazón. Amigas y amigos, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Esta es una fiesta de la democracia. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Nuestra tarea es mucho más grande y mucho más noble que derrotar a la concertación. Nuestra tarea es cambiar la forma de gobernar. Nuestra tarea es sacar lo mejor de cada uno de los chilenos. Nuestra tarea es no olvidar, pero sí superar el pasado. Porque los países que se quedan atrapados en el pasado, en cierta forma, están renunciando a su futuro. Por eso, amigas y amigos, en esta hora de grandes emociones, en esta hora en que siento la maravillosa motivación de interpretar las esperanzas de millones y millones de chilenas y chilenos, por una vida mejor, por una vida más plena, por una vida más feliz, le quiero pedir a Dios, le quiero pedir a Dios que nos dé a todos y también a mí la sabiduría, la prudencia, el coraje para liderar a nuestro país como ustedes se lo merecen, como Chile se lo merece. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y ¡Viva Chile! Y esa fue la fiesta de la democracia, compadre, que se hizo en la arena. Una fiesta bien chilena, llena de alegría, esperanza y de primera, para celebrar a nuestro candidato Sebastián Piñera. Y el futuro se acerca, compadre, y se lo digo emocionado. Ese futuro de cambio y esperanza que tantas veces hemos soñado. Un futuro de colores como nuestra bandera, que lo construiremos todos juntos. Tomierda con Sebastián Piñera. ¡Gracias!